El Porsche 911 nace en 1963 de la mano de Ferdinand Alexander Porsche neto de Ferdinand Porsche Su objetivo era sustituir al modelo 356C aunque sin perder su esencia Para ello creó un coupé deportivo 2 más 2 animado por un motor 6 cilindros boxer de 2 litros refrigerado por aire y colocado en posición trasera Era un automóvil completamente nuevo fruto de un magnífico trabajo de ingeniería con suspensión de la antena McPherson algo novedoso para los Porsche de entonces y frenos de disco a las 4 ruedas entre otras características técnicas destacables El resultado fue un deportivo sencillo y fácil de mantener a la par que polivalente con unas prestaciones dinámicas muy por encima de las precedentes y ciertamente únicas para los años 60 A la altura de 1967 y hasta 1970 la gama 911 ofrecía 3 variantes la de acceso o más básica denominada 2.0T cuyo motor tenía 110 caballos la 2.0 Coupé o Targa de 130 caballos y en la cuspe de la versión deportiva S con 160 el coche que probamos hoy es un precioso 2.0T de 1969 les dejamos con su bronco sonido y en la cuspe de los cálidos que dentro del carácter y en la cuspe de la cuspe de la cuspe de la escena o apó y en el cuspe de la cuspe de la cuspe de la cuspe de la cocina Es todo un clásico deportivo, vestido con las líneas más puras del diseño 911 y en el que además se puede llevar a dos pequeños aficionados.